Y ustedes van a tener que mocharse con 2 millones, 3 millones para la empresa. Estas son las palabras de la tuta. Este video es verdaderamente revelador sobre lo que pasa en Michoacán y sobre el poder que tienen todavía los caballeros templarios en el Estado. No se necesita ni de notario, ni de licenciado, ni de nada. Cuando ellos están o donde ellos están, ellos son la ley. Y solucionan las cosas así, de esta manera. Claro, siempre teniendo beneficios. Y luego dicen que no hay un Estado sobre el Estado. Es decir, que no gobierna el crimen organizado en muchas regiones de México. No sé de quién sea el video. Lo subió una persona a su canal de YouTube. Pero obviamente es un video que pertenece a los caballeros templarios. Porque están grabando para dar fe que quede el video como el testimonio de un acuerdo en donde la tuta se convierte en algo así como juez o notario y reparte una herencia verdaderamente increíble. Cada vez nos sorprende más, cada que aparece un video donde sale este personaje, las cosas hacen más complicado el poder entender hasta dónde estaban metidos. Yo les voy a dejar el video completo para que ustedes lo chequen. Es en realidad parte del poder demostrado de esta manera de uno de los cárteles más sanguinarios y más peligrosos en la historia de México. Este delincuente tiene la mala costumbre de grabar todo. Seguramente por eso aún no lo detienen, insisto, porque todo está registrado en videos. Les dejo este y ustedes juzguen. Juzguen lo que está ocurriendo. Juzguen este hecho y digan si esto es normal en un país donde supuestamente existe el Estado de Derecho y donde hay un gobierno instaurado en el Estado de Michoacán. Este tipo de evidencias derrumban la farsa del gobierno. Están reunidos en este puntito con los señores de la familia Estefan. Está la muchachita Estefanía. Está el muchachito Maico, así lo voy a llamar. Está el señor Salvador. Está el señor Guillermo. Y está la señora Nora, que era legalmente la esposa del señor que ya falleció, Miguel Estefan. Aquí el problema es que hubo una herencia donde aparecía en el parte profesional de otros señores. No aparecía en ninguna otra persona. Pero moralmente ellos reconocen que tienen derecho a quien le conoce como hijo, a quien le conoce como hijo, a la que fue su esposa en la cuestión civil. Y un muchachito que no está presente, Christopher, que le vamos a hacer llegar a una casa de Foviste en la región de Sintacparo, y 500 mil pesos en efectivo. Bien. Vela ella. Ella es Estefanía. Ella se está quedando, Estefanía se está quedando con un restaurante con valor de millón y medio de pesos y una casa de lerdo, las cuales son dos. Lerdo es una calle. Son dos casas. Se está quedando con la casa la más jodida, la de peores condiciones, con valor de un millón y el restaurante con valor de un millón y medio para acumularle dos millones y medio que es su parte proporcional de herencia. ¿Está de acuerdo? A la cámara. Estoy de acuerdo. Bien. Él es Michael. Michael se va a quedar con la otra casa que aparece en lerdo. Él es Michael. La otra casa que aparece en lerdo con valor de un millón de pesos y un terreno que posiblemente valga tres millones trescientos mil pesos, el cual lo va a tener que vender en su tiempo y forma y de ahí es donde le va a tener que dar 500 mil pesos a la brevedad posible a su hermanito Christopher, del cual no conozco pero estos señores que están aquí estos señores que están aquí son tíos padres y son hermanos del difunto y en común acuerda con todos los que están presentes están de acuerdo que al niño se le deje la casa de Foviste con un valor de trescientos cincuenta mil pesos y 500 mil pesos que le va a entregar a este muchachito al niño a la brevedad posible en cuanto venda el terreno. Si a este muchacho Michael el terreno no le ajusta para su parte proporcional se acabó el problema. Así quedó. Hasta donde le alcance. Pero para el muchachito para Christopher es la casa del Foviste con valor de trescientos cincuenta mil pesos y 500 mil pesos que se compromete a la brevedad posible y a darle Michael a su hermanito en cuanto a su solución en la venta del terreno. para este señor que tenía el setenta y cinco por ciento de las propiedades en el testamento y para este señor que tenía el veinticinco por ciento porque así lo decidió el difunto hermano de ellos que ellos legalmente podrían quedarse con todo pero moralmente quiere darle participación a sus familiares. Se queda con un hotel con un valor de quince millones quinientos mil pesos de los cuales nos tendrán que aportar tres millones a la empresa en su tiempo y en su forma. yo me ponía de acuerdo con este señor ellos se ponían de acuerdo entre ellos porque así siempre han estado a esta señora que está de este lado es la señora Nora Nora que era legalmente era la esposa del señor que falleció estaba casada civil con él a ella le queda a la señora Nora le va a quedar la casa que era del señor con un valor de dos millones y medio que no sea por finiquitado hay una situación que estamos omitiendo cuando se suscitaron los problemas alguien nos donó seis millones de los cuales voy a recuperar tres millones de ellos y de usted no ha recuperado nada nos ponemos de acuerdo para recuperar los otros tres millones lo estamos omitiendo ¿eh? ¿está de acuerdo que se donaron seis millones a la empresa? estoy de acuerdo ¿está usted de acuerdo? sí señor ¿sabía de eso? sí entonces me pondré de acuerdo con ustedes ahorita en el secundario por lo pronto entre familia así quedó tal y como lo dije ¿cometió un error? ¿cometió un error? no 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 nada más omitió los porcentajes los porcentajes del hotel son para el señor salvador 75% ¿y para el señor? Guillermo Guillermo 25% entre ellos se pondrá de acuerdo no ha habido problemas hasta ahorita entre ellos nosotros la empresa le vamos a dar al señor salvador tiempo para que retribuya tres millones de pesos del capital que se prestó para desgrabar ese hotel que es una donación que una persona que sufrió un accidente ya no está por aquí con nosotros en este mundo y lo donó a la empresa en su tiempo y forma con el señor salvador nos ponemos de acuerdo como me pondría de acuerdo con estas otras personas para que nos den la parte restante de tres millones ¿estamos de acuerdo? menos yo ¿por qué? porque ya voy es que señaló que yo en la otra no, no, no nada más los tres millones restantes serían Stephanie Michael Dora y no le vamos a pedir al muchachito pero le vamos a dar 500 desde este momento la empresa no les va a cobrar tres millones se los vamos a dejar en dos ahora si hasta cola nos arrijo de la chingada esto va a ya tener seis millones seguro ya va a quedar en dos tres y dos porque ustedes fueron quince millones y ustedes fueron diez ¿sale? ¿cuál es la parte la tercera parte de tres? un millón ¿cuál es la tercera parte de quince? cinco si aquí se quitamos cinco quedan diez por eso le estoy quitando una tercera parte de ellos ustedes dan dos millones entre estafanías entre Michael y entre Nora van a aportar dos millones a la empresa y ustedes van a aportar tres millones nos pondremos de acuerdo secundario por lo pronto en este momento se acaba de terminar la plática y nadie va a romper las reglas que así se estipularon ¿está usted de acuerdo? manifiestanlo a la cámara estoy de acuerdo estoy de acuerdo estoy de acuerdo estoy de acuerdo si estoy de acuerdo también ni me preguntes se acabó la plática que se va a romper el... que se va a romper CC por Antarctica Films Argentina